Y es bueno y es lindo porque yo creo que la gente que tiene que enseñar tiene que haber sido estudiada por otra gente que quizás en base a su experiencia, en base a su conocimiento, logrará que toda esta gente haga entender a los chicos, a los padres, a los dirigentes, que es formarse en esta materia que es el fútbol. Carlos, usted ha sido una referencia a los medios de comunicación que no se acercan al fútbol infantil para difundir la verdadera esencia del deporte. Así es, no tengo ninguna duda, yo creo que el fútbol tiene que acercarse mucho más. Yo sé, sé que no es negocio porque no es nota, acercarse al fútbol infantil, pero hay que hacerlo porque es el futuro del fútbol, por eso hay que hacerlo. Carlos, finalmente si nos ocupamos extensamente de los chicos para que aprendan a convivir en el deporte, podríamos evitar estas cosas que nos causan tanto mal y que creíamos un problema olvidado del fútbol, que es incurrir en estos errores que se incurrieron en Portugal. No, yo creo que el día que nos dediquemos a los chicos y que nos dediquemos a la formación no solamente deportiva, sino a la formación humana, no tenemos problema, no en un campo de juego, sino solamente en la vida, que es donde más se aprende. Gracias. 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 Gracias.